Yo hoy encontré a quien querer Y yo con ti ¡Fierre 5 de Agosto! Se ha simblaro la Plaza de Toros La Asunción de Tlacotepe Moreno ¡Ai! ¡Acajar y Pau Baile se presentan por primera vez en el escenario! ¡Con esta vida! ¡Los dos de la S! ¡Con esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado! Mañana no sé si amanezca vivo ya para contar ¡Uy da nomás cómo le cantan, cómo le tocan, cómo prenden a su público! ¡Los dos de la S! ¡Los dos de la S! Nadie como tú ni en esta ni otra vida De eso estoy seguro ¡En una actuación super estelar! ¡Los dos de la S! Bonito y bello es amarte así Él escucharé de tus labios que se muere el jamón ¡En el sagrado ruedo! ¡Los toros salvajes! ¡Los salvajes de Rancho San Miguel! ¡Jorge Pineda de la Costa de Huacaca! ¡Van a ver en los montas! ¡Las estrellas del garipa de la estrellita de Tilingo! ¡Que se refuerzan y que se agarren estos chamacos! ¡En los micrófonos! ¡Los micrófonos! ¡Trini Daba! ¡En los zones! ¡Banda Hermanos Mendoza! ¡Que te tengo en el volcán Morelos! ¡Que te tengo en el volcán Morelos! ¡Que el grupazo blindaje 7! ¡Qué bonita se veía! ¡Y no que la mire! ¡Reventa especial 100, 100, 100, 100 pesitos! ¡Informes y reservado VIP! ¡Al 735-147-4295! ¡Si es que me gustas! ¡Se ve tan claro! ¡Esto sí que va a estar atractivo! ¡Recuerda la fecha! ¡Viernes 5! ¡Viernes 5 de agosto! ¡Ey! ¡Maravillet!